Así es, hoy día la tercera vez que ya no fue suspendida mi declaración en calidad de testigo respecto al carro bombero, pude dar mi declaración muy tranquila, segura de lo que estaba diciendo y bueno, esperemos como les dije el día martes, se esclarezca de una vez este caso y van a quedar tranquilos porque también van a ver el carro, Dios mediante, se cumplan todos los plazos y eso sería todo. Bueno, dicen una empresa fantasma y sin embargo allanaron la empresa fantasma, entonces no hay empresa fantasma, todo el proceso de adjudicación ha sido dentro de los marcos legales, entonces creo que no hay nada, ningún caso de corrupción, no existe ningún tipo de malversación de fondos, entonces todo está dentro de lo legal y esperemos que de una vez, según como dijo ayer nuestro gobernador, a solicitud de la policía que se hizo, valga la redundancia, esta solicitud de adquisición de carro bombero, llegue aquí a nuestro departamento y bueno, pues podamos hacer uso de él y que sea de buen uso para la ciudadanía. La fecha de plazo de entrega es el 19 de octubre, así que esperemos llegue hasta esa fecha y mejor si llega antes, ¿no? Mire, no me compete darle esa respuesta, no lo sé, pero lo único que puedo decirle es que es una denuncia sin fundamentos, donde todo está dentro del marco legal. La ciudadanía no es tonta, la ciudadanía se da cuenta del tinte que tiene esta denuncia, entonces saquen ustedes sus propias conclusiones y ya van a ver cuando se entregue el carro bombero y cuando tengamos la respuesta y el cierre de este caso. Mire, desconozco, desconozco, creo que el secretario de justicia y mi persona que soy la secretaria de gestión institucional y la Hacienda, que son los encargados, digamos, según todo el proceso, lo que implica todo el proceso.